¿Qué es lo que? Dime a ver. Vamos allá, este dice. No, que termine me daño. Voy para darle seco. Sí, te hice partiendo mis cosas. Yeah. Yo, ¿cómo es? Es la cosa. Es la cosa. Ay, qué río. Es la cosa. 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 Es lo más importante. Hay gente curiosa se mete y mira. Pero hay que hacer un clan por lo menos de... ... 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 La gente, la gente aquí mismo. ¿Dónde está este estúpido? Veo que está ahí. Veo ese cabrón, brother. No lo veo. Yo no sé si está en esta construcción. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, ya lo puchan, ya lo puchan nada. Eddie. Lo voy a tumbar, lo voy a tumbar, tranquilo. Lo voy a tumbar, lo voy a tumbar. Lo voy a tumbar, lo voy a tumbar, lo voy a tumbar. Ahí, ahí de nuevo. Ahí de nuevo. Ahí tumbó. Ahí está. Vamos allá. ¿Tú sabes usar esa mierda de los jumping para las paredes? De vez en cuando. No, depende. Si me encuentro amenazado lo pongo ahí. Ahora, toma. No es escudito. No es escudito ahí. Voy a cubrir esta pistola. Cállate, cállate. Está cerrando aquí. No es escudito. Sí, estoy bien ya. No es escudito. 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 Tienen material. Lo son madera por lo menos. Yo tengo 500 casos. No me tiraron. Lo vi. Lo vi. Lo vi. A ver si le puedo dar. ¿De dónde es? Es de la... 75 de allá abajo Ah, ok, ya De construcción Está allá adentro, está allá adentro Está allá adentro Se cae ahora Se cayó Nos están tirando por lao Está puñando a uno En el de abajo está bien guacho Me cayó el de abajo Estoy pidiendo el de arriba, el de arriba Estoy por ahí, por ahí, por ahí Le di, le di, le di Ah, mira, vienen dos más Vienen dos más Ya, lo... Con jazón me estaba quitando la vida tanto y el tipo no me había tocado ir Porque me estaba dando grande espalda Son dos Ya lo están llegando con otro, para poder bajar y... Cuidado, voy a ir Cuidado, voy a ir ¡Mierda! Sí, va Sí, va Sí Esto puede reír Si, no, coño No, coño ¡Qué le doy! Acción nene, si me levanto así, se cagaron Hay que tener cuidado con los que vayan atrás Sí No, aquel era uno, por lo que no No tengo vida, no tengo parche, no tienes mezquina. Yo tengo mezquina. Está bien, saco esta pala que tengo nada más 180, ahora tengo 180. Yo soy para allá. Yo había visto escuditos que soltó el tipo, mamá. Para allá. ¿Dónde están arriba? Yo creo que sí. Abajo, abajo. Te muero, te muero, te muero, te muero. Maté, maté, maté a uno. Está arriba. Caramba. Mira que es mucho. Bueno, la tenía ahí también. Tengo 20 vidas, ¿verdad? Aquí hay escudo. Hay venda. Yo voy a coger todo para irnos rápido. Yo te suelto todo allá. ¿Tienes una nail launcher? No. Me están tirando de espalda. No, coge esa madera si quieres. No la dejes, no dejes madera. No, es que ya tengo mil. A ver, vámonos, vámonos para el carajo. No te pongas ahí, acuérdate que estaba el de atrás. Es la cosa, baby, es la cosa. Mira, hay gente al frente, ahorita. En 300. El que mira sufre y el que toca cosas. Y bien la cosa. La segunda y pasa uno de una, a ver, pim, pam. Es el que me asome. Vamos a para mí, a ver. Apayé, puñeta. ¡Puñeta, ese cabrón! ¡Loco, no le doy! what the fuck se le daba voy a coger las balas de roque se llevan de arriba hay dos alpillas aquí, voy a coger uno mientras tanto no, yo tengo un granel de oro esto es una pistola voy a soltar esta voy a coger esta verde estoy salto de esta pistola tengo pistola mira yo para el carajo de trampa voy a echar para traer el de atrás que tiene manos de roque esa mierda nueva que la bomba yo la cojo yo la cojo yo la cojo eso es lo yo no los voy a usar todavía si se encierran son 3 no puedes coger mas de 5 si se encierran asi como tu estamos nosotros tu le tiras eso y los mata porque eso quita vida si si ya lo escucharon esta moribundo uy yo tambien mori diablo se sacaron a uno grande tírate vamos a subir para el techo tírate con tu ya para arriba pero ahi viene veni puse el trampa abajo dime petele 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 com peel turnar tumbo el mano tenemos gente atrás y staring ve el frente está muerto dependiendo vamos jsen que está muerto del frente y vete el de atrás del día des de atrás ven del dia ahora está muerto un tiro. Ya, ya, ahora vamos a joder con el otro. Vamos, con calma el otro, con calma, con calma. Oh, ¿dónde la espalda? Otro más. Coger el bidón y vete si quieres, coger el bidón y vete. Coger el bidón. No, no puedes revivir. Coger el bidón. Coger el bidón. Ahí, tranquilo, juega, juega. Tengan que seguir conmigo con el de al frente, voy a tener el de atrás. El de atrás que nos tumbábamos, tumbábamos de al frente y nos tirábamos. El de al frente estaba un solo tiro lo que le faltaba, loco. Mira, de espalda. No, todavía tenía. Tenía gente de sal, la diabe, llevaba ocho kilos ahí. Mira, este. ¿Qué pasa? Ay, no pasa nada. Es que nos vamos a desprender. Yo le metí el de al frente, le metí el que estaba tirado en el piso. Y cuando le metí al otro, me quedé sin bala. Y me cogí con la escopeta y me di el cocote. Lo tenía muerto, loco. Es igual, ¿no? Sí, este juez se le mete también. Me quedé sin bala, qué estúpida, cabrona. Ya. No, sí, porque el tipo murió de uno. El que es el otro. Yo sí estaba loco. Le di con... Con la... Son más chingos. Con la M16, con la PON. Yo no sé cómo es el tipo todavía así, ya vivo. Yo brinco y dándole, cabrón. Diablo, carajo. Es que quejíamos. Cuántas veces no nos... No, no, no. Se willyaron. Todos nos tiraron de espaldas. Cayimos en el medio del mundo, loco. Ahí mismo, lo último. Sí, mano. Claro. Vamos a prestar. Sí, me lo guardan. Ahora le salió el lap de ahí. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí. Se puede. Todo el es el más bien. A ver qué es lo que diga, guay. Vamos a ver qué es lo que diga más. Es un tamativo. Y lo que me jodió ahí también fue la tormenta. Si la tormenta no la llego a tener encima... Hacho, me doy vida, te rescato y... Hacho, sí, dos bidones ahí. Hacho, nada, es que la tormenta está cabrón, nada. Tu vas a ganar 20 corridos con nosotros. No sé nada, soy turista. Dijeron que tú eres la máquina de aquí. Tengo gente corrida contigo. Este es el ninja del PS4. El ninja, papi, vamos allá. Vamos a ver qué lo queda. Eh, tengo gente aquí. ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí. En la casa de la chocita es esta. Voy por ahí. Ah, perdón. Están aquí en esta casa. Estúpido. Ah, ese no tiene nadie. Yo no tengo nada. Yo tengo menos. Hay un cofre, hay un cofre allí todavía, en esa casa. Espérate que yo también lo vi aquí. No tengo balas, no tengo nada. Te ayudo ahora, Willy Wonka. Balas y vendas. Balas y vendas. Eh. Sí. Sí, le voy a dar seco ahora. Para que yo lo vea primero. Mote con la arma. Ay, no. Tengo gente encima. Eh, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Oh, oh, oh. Mira, tengo dos en la casa. Viene, viene el otro, viene el otro, viene el otro. Y, acabó el abuso. Mira, tengo dos en la casa de ladrillo. Como para allá ahora. Es que no tengo bala, no tengo bala. Uy, te voy para allá, ¿verdad? Tú no tienes bala y no tengo vida. Mira, aquí hay venda. No, yo he cogido una ahora, aquí hay gente, tengo jump para cualquier cosa mi gente, como ya, como yo decía un braillín guadalas Están abajo o arriba, abajo, 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 salió, 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 salió Voy a hacer balos, le saco los pedos, te voy a coger esa escopeta si quieres Te la puedo dejar ahí, chécate papi, te iba a regalar esto, pero en verdad no te lo puedo dar, esto es un bidón cabrón, chécate esto, el bidón que me estoy dando Así fue, un bidón cabrón, ando papi por ahí, que no me ven Vamos El bidón, papi, este es el nuevo este, no lo han visto Y el legendario Oye papi, no te equivoques Pero aquí el cofre nunca lo cogieron, loco, primero de esos machingos tampoco el hombre ahí ya la cogió Gigi, dame, dame dos Pero ya, ahora déjame coger esos machingos que está aquí Aquí hay vendidas, toma las mini este dicen Dame uno, perdón, dame uno Es que iba a coger las vendas Voy a caigar las vendas porque soy herido, herido de gravetata No sé No sé Espera, yo no sé el que es donde están Para allá, que están las manzanas Tengo que tener que buscar el par de manzanas Vamos a hacer un gol aquí, que no estoy el gol de aquí tampoco Ay, sí, yo tengo una allá Viene, papi, por ahí viene Messi Messi con el balón Messi con el balón, Messi con el balón Messi con el balón, gol Ya lo jajaron, fallé, no, no, todavía no Gol No, no, no Dígale en que no es la pelota Ahí está el soccer, no, no, no ¿Dónde está arriba? Arriba, arriba, arriba Vámonos, vámonos, que está lejita Ey, qué vacío Vámonos Vámonos Me fui Vamos, en realidad vamos a tener un cliente maderón Fue un pion pion Ahora la pistola, porque es la cosa ¿Tienes lo que te dijo? Sí El que mira sufre y el que toca goza Mami es la cosa Mami es la cosa Papi, que no me veo, yo lo sé, yo lo sé Papi, ¿qué tú crees? Yo me paro aquí, me verán Ay, yo como un pavo geal, dale ¿Aquí? ¿Qué tú quieres, Darwin? ¿Dónde tú quieres? No, ¿verdad que no? No, 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 no es obvio, no Hay un cabrón una vez que me encontré yo en un edificio, cabrón Con una mierda de esta, parado, sin moverse Es un poquín edificio, cabrón Calo, bro, chingale Hay gente estúpida, cabrón En este mundo, bro Que tú te vas a poner una fila del busto y tú vas a poner un edificio parado, cabrón No, tú has visto el video de que está usando el cupido en el semente Y se hizo que era una estatua No relaje, no, no lo he visto, ¿no? No, mamá Tienes que ver ese video Y el tipo ha parado y dos tipos al frente de él, haciendo cosas Y él mataba a uno y se quedaba sin mover Se la montó y se la montó Mataba al otro Esto lo aprendí y llegaron Ahí, ahí Mira, aquí hay un mezquí Yo estoy viendo algo de oro de aquí a allí, papá Yo voy por ahí que me las pongo Ah, diálogo, yo no puedo dejar estas bombas Uh, qué chorita Son las únicas bombas que veo y las tengo que coger Las de gas Las de Stinky Vale, ahí Mira, aquí hay un sniper azul ¿Dónde? Acá aquí Ah, acá aquí va Vete la nube, vete la nube, cabrón Yo tengo venda, ¿dónde está? Aquí va, aquí va Brincan la goma para encima de esta madera Y están en el cuarto derecho Ah, acá va Qué estúpida la bro Vete la derecha Digo, pero eso es sniper Aquí va Esa sniper es la de rifle La de un tiro Nooo En el cuarto, en los cuartitos En los cuartitos Son dos puertas Vamos a ver la que, la que, la que Ahí por ahí, ahí por ahí Ya, yo tiré más venda Tú, yo, yo estoy detrás tú Voy a quedarme vivo Voy a quedarme vivo Déjame quedarme este, este en exquisito Ya 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 Después no me vi Después no me vi Después no me vi ¿Cómo se ve? ¿Ah? ¿Cómo se ve? Bien, bien Sí Papá, yo te voy a multar a ti Tú no puedes estar construyendo así de rápido No ves esa velocidad por ahí Uy, mire Me traes tiro ahí, para allí Uy, no te caigas, no te caigas No te caigas ¿Qué es esto, carón? Que es increíble Encontré el luz de la vida Copeta violeta Amarilla Encontré el luz de la vida, cabrón ¿Qué cosa? Se cae el luz de la vida Aquí va Encontré el luz de la vida ahí, papá ¡Oh, pues! ¡Closh! 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 ¡Ah, pero no tienes de esto! ¿No tienes balas? ¡Ehh! ¿Balas de rocket o qué? Yo tengo balas de rocket Yo tengo, eh ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¿La doy a breve, eh? Vale Sí Vamos a coger la prenda aquella aquí se murió mi dios ah mira esto esto no se puede quedar aquí esto será un pecado son las balas de roque tengo nada más que 4 pero 4 son 4 la suerte ahí y allí un poquito de recarga hasta hay cofre todavía yo cogí uno el otro lo dejé a ver tu tienes no me siento madera que dejate madera allá si al loro voy atrás de ti sigue rompiendo vaya madre me quedé tan bien estúpido si si yo he cogido todas las que he dejado por ahí jajaja no me di cuenta 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 Un gollón para mis amores, siquiera lo usamos ahora, construimos un building aquí y lo ponemos por ahí. Este lo usamos para pucharlo. No, no era para llegar al círculo, era para pucharle a alguien si lo veíamos. Era un sopladero en 100. Ya, ya lo vi. Era que hubo guerra. Voy para eso de playdor a ver que me salen, si es que no me llego. Tiene que haber gente todavía. Mira atrás, 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 atrás. Pendejo, pensaba que yo... Me peinó. Bueno, papá, después muerto aquí. Vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos para abajo todo el mundo, cabrón. Vamos para allá. Puché, puché, puché. Yo lo sigo rompiendo, yo lo sigo rompiendo, siquiera. Arriba, 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 me quedé sin bala ya. Ahora lo voy a puchar yo también, vamos para allá. Me quedé dentro de la caja entre ahí. El que nos va por allá es a ciento y pico, ¿eh, oíste? Ahí se robió, ok. Tres meki, tres meki, tres meki, solté uno ahí, G6. Ponte lo hago de algo y que... ¿Qué necesitabas? Si a este ni lo tocaron. a este cabrón me tocaron cacho pero le tiré con el KS a esa gente lo jodí todo no muchacho, esa mini con la madre yo la cojo nada más para eso para que puche el que vaya a puchar y yo rompiéndole toda la madre no tengo bala, me quedé sin bala cabrón si no tienen bala no puedo hacer nada de la mini con la mini yo te doy y también la antoja que yo lo que ando es rompiendo como loco 500 y pico se tira ahí esa es la que quiero esa es la que eso es lo que yo quería para el soplario te lo juro por primera que yo lo hice oye, si ser un amigo de oro allí sería una chulería mira aquí están cómodo quedan cuatro ya ganamos yo tengo meque esto es de frente tengo cuatro balas de diseño de oro que es que no está bien guárdalos porque es que no deja coger más de 12 ahora como antes que era que tenía 50 o 60 está bueno eso está bien en verdad porque es que es que no es bueno pero era un agujoso cada vez un cabrón con 50 de oro que tuve riendo no era construir nada más bueno muchacho si no era un bullying el que sabe usar el que sabe usar el rock era bullying el que en verdad no habría nada yo lo compro yo acá no 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 Tengo dos campos ahí, el tocóllalo, ¿no? Dios, hay este hombre que es lo que quiere que ponga ahí. Ahí ya está jodido, hombre. Toma, toma, toma un meki, toma un meki, no te vayas lejos. Me gusta. Ok. ¿Dónde es que están? Ya lo pillo, ya lo pillo, ya le puedo mandar ahora. Rompé, 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 rompé. Te jodió. Me cayeron, me cayó. Me cayó uno. Me cayó uno. Sigo, 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 sigo. Espera ahí subiendo, espera ahí subiendo. Lo que rompí, lo rompí. No te subes a aquella que se va a romper, después voy al piso. Ahí le di. Sí. Sí, yo sé. Atrás de ti, vamos a ver. Vamos a ver. Tienes que estar para atrás de nosotros. Tienes que estar para acá, cabrón. Ah, esto sí. Yo creo que hay una construcción de la construcción de frente de nosotros. Mira la de ahí. Tienes que estar ahí abajo metido. En esa de ahí. No, pero creo que tiene que estar en esa de aquí, yo creo. Déjame ver. Se dejó sobre la obra que rompa todo eso de allí. A ver si se cae. No, pero ahí no está. Bueno. Está bueno. Vamos a ver. No, de ahí no está. Ah, bien. Vale. ¿Vale? No. No, vamos a ver. las balas por ahí que las cosas encontraron me tiré ahí arriba me cagamos voy a pillar ya arriba ahhh no estar allí ahí debe estar no? debe estar ya la musaire el tipo está envuelto toma un mech y jayzen por si acaso por si las moscas me la quimbra aquí en debajo me voy a meter con el amigo ay mi chico es tuyo solo maten vamos a meterle trampa vamos a meterle trampa no maten la trampa dentro toma le metí mira le tumbó la trampa que embuste salió el cabrón salió toma lo maté lo maté como quiera ya vamos a meter la sonda no 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 yo vengo a ver Tengo que ir a buscar a la doña, vengo para atrás ya a breve, mis amores, es un juzgado. Quiero grabar a Bye Bye Historia, estábamos transmitiendo en vivo.